Hemos anunciado el gabinete regional a menos de una semana de que se haya iniciado la ceremonia de cambio de mando. Podemos garantizar que ya tenemos el equipo que va a liderar los distintos servicios y ministerios y la implementación de las políticas públicas en la región de Aysén. Hemos hecho un esfuerzo por tener un equipo diverso, que tengan una mirada de equipo. Tenemos muchas tareas que sacar por delante en la región de Aysén. Quiero destacar que un cuarto de este gabinete son personas del mundo independiente. Un 39% de mujeres van a participar también de este gabinete regional. Y hemos tratado de incorporar también las miradas profesionales y la experiencia política de personas también que son de otras localidades y ciudades. Ahí quiero destacar que un Ceremia de Educación, quien va a liderar una medida importante como es la educación pública en Aysén, una universidad pública en Aysén, es un profesor del Liceo San José UR de Puerto Aysén. Y por lo tanto también creo que damos una señal que es la cual tenemos que seguir avanzando, de ir incorporando a profesionales de todos los territorios de la región de Aysén. ¿Tendente, cuánto se va a reunir con la comunidad de Aysén? Una vez que ya está instalado el gobierno, durante esta semana vamos a trabajar también en la definición de las direcciones regionales. Nuestro énfasis ha sido, a lo menos en el corto plazo, tener instalado todo el gobierno y empezar a trabajar de los distintos sectores y desde ahí nos vamos a empezar a desplazar por la región. Gracias por ver el video.